En el mundo de la vida No me acolamos En el mundo de la vida Me llenaré 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 No te daré ninguna最pia de la vida Lo que te voy a hablar ¡Gracias! 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 El Señor, el Señor, el Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Na kwa dami yesu, hey yesu, nina kushukuru kwa unibla haki ya kuwa manandoa, ya kuwa manandoa, ni haki yangu kufraia ndoa yangu, kufraia ndoa yangu, ni haki yangu kufraia ndoa yangu, katika china yesu, ikiwa kuna namna yote, shetani hame shikiria haki yangu kwenye ndoa yangu kubitia mtu yote. kubitia mtu yote, leo, nina kujabuako, nikiomba yesu, unisaibie, unipe haki yangu, unipe haki yangu, yakufraia ndoa yangu, yakufraia ndoa yangu, yakufraia ndoa yangu, yakufraia baisha yangu, katina yesu, katina yesu, kiyo harbiku, uniu ati iwa, kwenye noa yangu, nina upinga, nina ukatah, katina yesu, katina yesu, nipe haki yangu, nina em2 yangu, katina yesu, nena mel halla teh luana sahawak,... baka katina yesu, k僅 marah raha nya, kusak turun ka di uanginenpoha nasi buhravaka, ninaplah, herkin mana ehu buana juyabua anakunungu, baka katina muangkutkimyo, kakhamperikimu ayubuana k q tapetihmaya buhanak, yangu, kuray ya.. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!